Te vengo a decir, te vengo a decir, oh mi salvador Que yo te amo a ti, que yo te amo a ti, con el corazón Te vengo a decir, te vengo a decir, toda la verdad Que te amo Señor, te quiero Señor, con el corazón Yo quiero cantar, yo quiero cantar, de gozo y de paz Yo quiero reír, yo quiero reír, de felicidad Te vengo a decir, te vengo a decir, toda la verdad Te quiero Señor, te adoro Señor, con el corazón Señor, con el corazón Que yo te amo a ti, que yo te amo a ti, con el corazón Te vengo a decir, te vengo a decir, toda la verdad Que te amo Señor, te quiero Señor, con el corazón Yo quiero cantar, yo quiero cantar, de gozo y de paz Yo quiero cantar, yo quiero cantar, yo quiero cantar Yo quiero cantar, yo quiero cantar, yo quiero cantar, yo quiero cantar Yo quiero cantar, yo quiero cantar, yo quiero cantar, yo quiero cantar Cuando el Señor me halló En un camino que no era nada bueno Para mí puso su fe y amor a mi destino Y así salvó mi alma Y así salvó mi alma De un triste fin Cuando yo vine a Él Cambió mi vida Dejando atrás también Lo que antes fui Siguiendole también Con gran fe viva Y ha sido de tu mano Y ha sido de tu mano Iré hasta el fin Viví en el mundo sin paz Sin esperanza y sin Dios Hasta que una noche A Cristo me rendí Él ha borrado ya mi maldad De mis pecados cuenta no hará Santo como es Él Mi alma redimió En Cristo hallé santa paz Mi vida toda el cambio Él es mi roca eterna Mi amado Salvador Él ha borrado ya mi maldad De mis pecados cuentas no hará Santo como es Él Mi alma redimió Cordero que bajaste del cielo A morir en la cruz para darme la luz Y también salvación Derretiste tu sangre inmaculada Por la cual mi maldad al morir tú en la cruz La borraste Jesús Hoy te alabo Señor Con todo mi corazón Porque, porque tú eres mi Dios Porque tú eres mi Dios Y me fue en Salvador Que moriste por mí Hoy te alabo Señor Con todo mi corazón Porque, porque tú eres mi Dios Porque tú eres mi Dios Y mi buen Salvador Que moriste por mí 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 Con que pagaremos El inmenso amor Que diste tu vida Por el vil pecador Por el vil pecador Señor Jesucristo Con todo mi amor Conforta mi amor Conforta mi alma Para que yo pueda Seguir en la vida Seguir en la lucha Seguir en la lucha Y servirte mejor No tengo que darte Por amarme tanto Recibe este canto Recibe este canto Mezclado con llanto De mi corazón Y cuando la noche Extiende su manto Mis ojos en llanto En ti fijaré Y alzando mis ojos Veré las estrellas Y sé que tras ellas Cual Padre amoroso Pudelas por mí No tengo que darte No tengo que darte Por amarme tanto Recibe este canto Mezclado con llanto De mi corazón De mi corazón De mi corazón De mi corazón Quiero cantarte Quiero cantarte Quiero cantarte Esta noche Esta noche De paz Y de amor Que tú me das Todos tus hijos Ese pastor Ese pastor Se llama Jesús Y por eso Mi alabanza Es para él Cuando en el mundo Cuando en el mundo Quiero cantarte Quiero cantarte Jesús Hallarás en la cruz Salvación Salvación y dulce paz Cuando en el mundo Vagaba Cual oveja perdida Cual oveja perdida Me encontró un pastor Ese pastor Ese pastor Se llama Jesús Y por eso Yo le canto A él Cual oveja perdida Fui encontrado por mi Cristo en el dolor Llena mi vida y cansada de pecar Fue la desgracia, la miseria y la tristeza Las que tenían dominado a mi vivir Más una noche inolvidable para mí Oí tu voz y a tus plantas me rendí Llego a mi vida algo dulce de los cielos Fue tu amor, bendito Salvador ¿Cómo podré pagarte mi Señor? Lo que tú hiciste por mí un vil pecador Solo con llanto y con canto expresaré Lo más sublime que tú diste a mi vivir Más una noche inolvidable para mí Oí tu voz y a tus plantas me rendí Llegó a mi vida algo dulce de los cielos Fue tu amor, bendito Salvador Me dicen que Cristo ya viene A su pueblo a levantar Y todos los que estén salvados A la gloria irán a morar Si yo quiero Jesús ir al cielo y gozar Con los santos en luz para siempre cantar La canción celestial y con Cristo gozar Por toda la eternidad Ahora yo canto aleluya La canción de redención Con todos los que son lavados Con la sangre de Cristo Jesús Si yo quiero Jesús ir al cielo y gozar Con los santos en luz para siempre cantar La canción celestial y con Cristo gozar Por toda la eternidad Si yo quiero Jesús ir al cielo y gozar Si yo quiero Jesús ir al cielo y gozar Con los santos en luz para siempre cantar La canción celestial y con Cristo gozar Por toda la eternidad El joven que marcha inseguro A la eternidad En Cristo hallará dulce calma y felicidad Él es el que salva las almas de la oscuridad Él es el que guía mi vida y mis pasos A la eternidad A la eternidad A Jehová canta mi alma Porque en la calma me pudo encontrar A Jehová canta mi alma Porque siendo santo me dio santidad Para Él son mis canciones llenas de ilusiones Por la eternidad Por la eternidad A Jehová canta mi alma A Jehová canta mi alma santidad Para Él son mis canciones llenas de ilusiones Por la eternidad Por la eternidad Para Él yo he de vivir Porque ha prometido estar en mí Por la eternidad Por la eternidad Por la eternidad Música Peregrinos en esta tierra somos Viajando al cielo donde vamos a morar Aunque copiosos son los llantos del cristiano Muy pronto llegaremos al celeste hogar Muy pronto vengo, nos dice nuestro amado Ser fieles pues, el galardón conmigo está Solo a esperar, porque tengo más ovejas Que perreteré, serán también al más allá La creación con gemidos hoy espera La venida de Cristo el Señor Espera el día cuando ya los redimidos Estén cantando a los pies del Salvador Muy pronto vengo, nos dice nuestro amado Ser fieles pues, el galardón conmigo está Solo a esperar, porque tengo más ovejas Que perreteré, serán también al más allá Que perreteré, serán también al más allá que pertenecerán también al más allá.